Pues yo lo voy a hacer señora Y le dice, bueno vamos a llevar este rito Esto y esto tiene que hacer, aquí está la oración, aquí está los puros Aquí está esto, aquí está el otro Y aquel niño por la desesperación y por el deseo y el amor que tenía hacia sus hermanos Estaba haciendo ahora un pacto satánico Ofreciendo sus ideales, ofreciendo su vida misma hacia Satanás Con tal de salir adelante E inmediatamente después le entrega la llave de aquella casa No habían pasado, dice, ni siquiera un par de horas Cuando empieza el timbre Cuando empiezan los clientes a llegar a aquel lugar Y empieza aparentemente la bendición en la vida de aquel jovencito Pero repito, Satanás dice, solo vino para robar y matar y destruir Aquel niño se empieza a levantar ahora económicamente Aquel niño ahora ya no tenía necesidad que le regalaran de la marihuana Que le regalaran la cocaína Ahora él la podía comprar Y Satanás empieza a envolver aquel niño y empieza a pasar entonces los días, los meses y los años Llega la edad de 13 años aquel niño Y cuando se vuelve a ver entonces al espejo Era simple y sencillamente ya un homosexual Y a una persona con figura casi de mujer Y a con el pelo largo, y a con arete, y a con zapatillas, y a con media Pero en medio de aquella vida que aquel jovencito llevaba Aunque existía, dice, mi madre me cuenta este varón Mi madre seguía aclamando Señor, donde quiera que esté mi niño Donde quiera que esté mi varoncito Guárdamelo, señor amado Esa oración seguía cada día Cada instante en la vida de aquella mujer Mientras yo vinicio seguía Derrochando ahora el dinero en droga Derrochando el dinero en trajes Ahora para vestirme de mujer Ahora llega el momento que ya no tengo un pantalón de hombre Llega el momento que ya no tengo una camisa de hombre Por lo menos una playera Como cualquier joven normal Ahora solamente Me cuenta, tengo falda Ahora ya solamente tengo blusita Y me dice, sabes, vinicio, empiezo a relacionarme Con 110 homosexuales Y me dice, fíjate que medio me acuerdo de uno de ellos Estaba la Jessica, estaba la Yuri, estaba la Sabi Estaba la Marcia, estaba la Gele Eran 110 homosexuales Los cuales nos juntábamos Para llevar a cabo Lo que Satanás estaba poniendo en el corazón de cada uno de nosotros Estos 10 homosexuales Me cuenta este varón Nos juntábamos ahí en la 18, en la 9, en la 10 Tras nochando Tras nochando, haciendo y deshaciendo Y deshaciendo Fuiando, robando Teniendo relaciones Poniendo el nombre de Dios por los suelos Y sabes algo, Vinicio mi vida empezó a ser consumida por la droga de una manera tremenda Ahora yo, dice aquel varón, ya no me podía poner un pantalón normal Ahora ya solo minifalda, ahora ya solo pintado Y me dice, pero sabes algo Vinicio, si algo impactó mi corazón Si algo me dolió, era lo siguiente Una oportunidad pasando yo por cierto lugar Veo venir a mi madre, la cual va pasando enfrente de mí Y no me logra reconocer, porque mi apariencia era de una mujer ya entre comillas Aquel homosexual dice que volteé a ver y aún se reía de aquella viejita diciendo Wow, ya la hice, wow, soy especial Especial Aquella viejita se fue, pero sabes me dice, atrás de esa anciana venían mis hermanas Las cuales si lograron reconocerme De ese día empezó algo tremendo en mi familia porque me empezaron a odiar Me empezaron a maldecir, empezaron a hablar lo peor de mí Ellas mismas llegaron con mi madre y le dijeron Sabes que tu hijo anda vestido de mujer por las calles Sabes que anda con minifalda, con pelo largo, con arete Si, pero aquella viejita decía Pero no me he de morir sin ver a mi hijo Transformado predicando que Cristo vive y reina para siempre Aquel homosexual seguía perdiéndose cada día en sus vicios, en la droga, en el licor Aquel homosexual ahora ya cumpliendo un poco más de años, ¿sabes algo? Ahora ya empieza a caer en pavón Ahora ya empieza a los hospitales Ahora ya empieza a meterse a bronca más gruesa Ahora ya empieza a hacer cosas más fuertes Me dicen una oportunidad A estando allá en el 284, ¿sabes de inicio? Mi fama llegó tanto, tanto, dice Aún a otros países que venían aún de Nicaragua A las mujeres diciendo Es cierto que tira las cartas Es cierto que lee el oscuro Es cierto que lee la candela de cebo Siendo apenas un joven Ahora ya Satanás estaba siendo un instrumento de este joven Satanás envenenó tanto la vida de aquel jovencito Satanás metió tanto en el homosexualismo aquel joven Y aquella relación con los 110 homosexuales Seguía a cada día más Y cada día más A tal extremo que en una oportunidad Estando reunido a los 110 homosexuales Se le acercan y le dicen ¿Sabes qué? Hemos visto que eres tremenda Hemos visto que no te dejas de nadie Hemos visto que el que se te pone enfrente Te lo llevas Entonces ahora Hemos escogido un nombre para ti ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál va a ser tu nombre de ahora en adelante? Tu nombre será Ivón la maldita Y de de ahora en adelante Ivón Tú no vas a ser la misma De ahora en adelante Ivón te vas a meter más en el satanismo Te vas a meter más en el sexo Más en la droga Y aquí estamos nosotros Para apoyarte Ivón Cualquier cosa Cuenta con nosotros Satanás entonces Siguió envenenando la vida De aquel jovencito Ahora llamado Ivón la maldita Siguieron pasando los días Y los meses Mientras tanto ahora La madrecita De aquel Ivón la maldita Ahora hospitalizada En el San Juan De Dios Un hospital Nacional Ahora ya Muriéndose De una leucemia En su sangre Ahora ya Pesando 85 libras Pero ahí En medio de su angustia Decía No me he de morir Hasta que yo vea A mi hijo Transformado Con tu poder Señor Porque Señor Yo le di a luz Yo lo tuve Nueve meses En mi vientre Yo vi que era Un varoncito Señor Y no me he de morir Entonces Hasta que no vea Glorificando tu nombre A mi hijo Que aparentemente Es una mujer Pero yo sé Que es un hombre Y va a ser un hombre Para gloria Y honra de tu nombre Transformado En cierta oportunidad Me cuenta Vinicio Casi llegando Al año 90 Viniendo ya De la droga Viniendo ya Del sexo Viniendo del homosexualismo Viniendo de licor Viniendo de la basura Resulta que Viene un empresario Y le da una ofertona A que Libón la maldita Me cuenta Y le dice ¿Sabes? Vinón Eres bien preciosa Eres bien bonita ¿Sabes qué? Yo tengo dinero Yo voy a arreglarle visa Y yo voy a pagarte La operación En Estados Unidos ¿Y sabe qué? Yo me voy a casar contigo Satanás Queriendo aún Envenenar más La mente De aquel jovencito Aquel empresario Insistía Y le decía Tú te vas a ir Conmigo a Estados Unidos Yo voy a pagar Todo lo que sea necesario Pero yo me caso Contigo Me dice Fíjate Vinicio Que en una oportunidad Llego con ese Empresario A la casa Donde vivía Mi familia Y yo le cuento A mi madre Y le digo Lo que pienso hacer Y mi madre Solo se me acerca Al oído Y me dice Esta palabra Mi hijo Me dice Lo único Que yo declaro A su vida Es que la paga Del pecado Es la muerte ¿Sabes? Y les cuento El proyecto De aquel hombre Empresario Y como yo pensaba Irme a casar A Estados Unidos Aquella respuesta De mis hermanas Fueron las siguientes Maldito Somos una familia Despreciado Somos una familia Pobre Una familia Atormentada Y tú todavía Maldiciéndonos Vete Muévete No te queremos En nuestra casa No te queremos Aquí con nosotros Ahora yo buscaba A la persona Que antes Me habían ofrecido Un apoyo Mas no la sabía Corro y me miro Al espejo Y mi condición Era aún peor Ahora yo miraba El semblante El rostro La figura De una mujer Ya que Por años Había estado Aún en la profan Comprando inyecciones Comprando hormonas Para formarme Un cuerpo de mujer Para pecho Para piernas Satanás había querido Envenenar mi mente De tal manera Que yo me creía Aún mejor Que una mujer Pero ahora Mi condición Era peor Ahora mi condición Ya era de enfermedad Mi condición Era de que yo Llegué a pesar 85 libras Por causa De ladrón Empezó La desesperación Pero yo Con más odio Decía Maldito sea Mi padre Donde quiera Que se encuentre Porque yo No he tenido No tenía necesidad De pasar Por todo eso Y yo lo maldecía Día y noche De repente En una oportunidad Caminando Dirigiéndome Hacia un barranco Digo lo siguiente Bueno Soy la escoria Soy la escoria Soy la imola Maldita Soy la basura Nadie da nada Por mí ¿Qué maldad? Me voy a matar A nadie A nadie le importo Porque Sabes Vinicio Yo quiero Compartir algo Contigo Y es de que Un ladrón Todavía pasa Un drogadito Todavía pasa Pero sabes Un homosexual Es la peor escoria ¿Por qué? Porque por eso Destruyó Dios a Sodoma Y a Gomorra Por el homosexualismo En aquel lugar Sabes Yo corro Hacia ese barranco Pero mientras Yo corro A ese barranco Aquí La oración De aquella anciana Aún seguí En pie Diciendo Jehová De los ejércitos No me he de morir Hasta que yo vea A mi hijo En un altar Predicando Tu palabra Y declarando Que tú eres Un Dios De poder Que cambie Y transformalo Aquella oración Era constante En la vida De aquella mujer Y sabes Algo En el inicio La Biblia dice Que Dios honra Al que le honra Que Dios Escucha la oración Cuando se clava Con el alma Aquel homosexual Y a tirarse Iba Aquel barranco Cuando de repente Algo Una fuerza Mayor Lo hace Dar media vuelta Y subir Por una calle Que le llaman La 11 avenida A poco Paso de ese lugar Existe una iglesia Una iglesia Grande Un edificio Grande Llamada Asamblea De Dios Sinaí Aquel Homosexual Va subiendo Llorando Por su condición Pero no sabía Que esa fuerza Mayor O no lograba Entender Cuál era esa fuerza Pero de repente Voy pasando Por una iglesia Que se encuentra En la 11 avenida De la Florida Y sale una Señorita Morenita Y se me queda Viendo Y me dice Estas siguientes Palabras Que impactaron Mi corazón Y me dice Joven Cristo Te ama